Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Sin duda las paradas en boxes pueden arruinarte una carrera, si no, que se lo digan a Carlos Sainz en la Fórmula 1 o a Rebelión Racing en estas últimas 24 horas de remance. Las normativas a la hora de parar en boxes en las diferentes pruebas son muy distintas. Esto añade o resta complejidad y hace que cada prueba sea un mundo en cuanto al único momento en el que un piloto está en contacto con el equipo. Y es que esto es 100% así. Una vez que el piloto sale del circuito está solo, en cambio cuando entra el pitlane está en cierto contacto con su equipo que le respalda en cada momento. Pero vayamos al grano, empecemos con la Fórmula 1. Yo soy Nacho Tres Guerres, esto es El Taller de Nacho y comenzamos. Bien, pues comenzamos con la Fórmula 1, el lugar donde más gente hay a la hora de realizar una parada a casi 20 personas para cambiar todas las ruedas y realizar todos los ajustes que hay que hacer al coche antes de volver a mandarlo al circuito. Bien, comenzamos el coche, entra por el pitlane a una velocidad máxima de 80 km por hora. A cada km por hora que supere esa velocidad máxima se le aplicará al conductor, al piloto, una mayor sanción. Bien, posteriormente el piloto una vez que se ha recorrido el tramo del pitlane hasta llegar a su zona de boxes, una vez entra en la zona de boxes comienza a detenerse. Antes de que el piloto esté detenido, es más, antes de que el piloto entre en la zona de boxes, todos los mecánicos están preparados en su posición para realizar las tareas que les correspondan. Por tanto, el piloto ha de parar con un ajuste milimétrico, ya que si se adelanta o se retrasa un poco de la posición normal, todos los mecánicos se tendrán que mover, perdiendo unas décimas de segundo cruciales. Así, bien, tenemos al principio, nada más que el piloto detiene el coche, dos mecánicos. Dos mecánicos encargados de elevar el vehículo con dos gatos. Bien, el mecánico que se encuentra en la parte frontal del vehículo, ya está posicionado antes de que el vehículo llegue. Obviamente, el mecánico que está detrás tiene que posicionarse una vez que el vehículo, el coche, el monoplaza, entre a la zona de parada. Bien, por tanto, justo o casi antes de que el vehículo se detenga, los mecánicos ya están con el gato por debajo del coche y nada más que el monoplaza pare totalmente su velocidad, los mecánicos ya están levantando el coche para que los siguientes operarios encargados de cambiar la rueda comiencen su función. Antes de que el coche esté detenido, cuatro mecánicos encargados de aflojar las tuercas ya están aflojando cada una de las llantas a fin de que otros cuatro operarios encargados de retirar el neumático comiencen a realizar su tarea. Una vez que el neumático está retirado, otros cuatro mecánicos insertan las otras cuatro ruedas, el juego de ruedas nuevas para que el mismo mecánico que antes aflojó la tuerca vuelva a apretar la de la rueda nueva con un torque, un par motor de 3.000 Nm, ojo, 15 veces más que un coche normal y corriente de gasolina como el Toyota Auris que tenemos aquí fuera aparcado. Una vez que el juego de ruedas nuevas esté puesto, los mecánicos levantarán su pistola y tocarán un botón para decirle al semáforo que su tarea ya está completada. Una vez que los operarios levantan su pistola, los operarios del gato bajan el gato apretando un botón y el coche puede irse. Cabe apreciar que el gato de delante se puede desplazar de tal forma el operario del gato delantero se puede quitar de delante del vehículo para simplemente tener que arrastrar al gato y que el coche se pueda ir rápidamente. Bien, una vez que los gatos están bajados y retirados de abajo del vehículo, los operarios calcan un botón para permitir que el semáforo se ponga verde y el coche se vaya. Pero es que no solo se realiza un cambio de ruedas cada vez que el vehículo para un boxe, sino que también hay que ajustar las alas delanteras, el alerón delantero. De tal forma, otros dos mecánicos ubicados a cada uno de los dos lados del alerón delantero mediante una especie de llaves permiten ajustar la incidencia de los álabes del alerón para mejorar así la aerodinámica. ¿Qué más? Tenemos aquí otro operario encargado de controlar el pitlane para poder relanzar el coche al circuito cuando no haya tráfico para evitar los unsafe release. Por detrás tenemos otro operario con un extintor porque nunca sabes lo que va a pasar y es curioso porque además siempre tenemos un cámara, pero este no es del equipo así que no lo contamos. La siguiente disciplina de los deportes de motor que vamos a ver hoy es la resistencia de la que hemos visto una carrera hace poco más de tres días, creo que veréis el vídeo, las 24 horas de Le Mans. Así que de todos estos mecánicos que tenemos en la fórmula 1 pasamos a estos cinco. Cinco que deberían estar marcados con cinta pero el invento no me funcionó, así que estaréis viendo puntitos que hice yo en la edición del vídeo. Bien, estos cinco mecánicos a la hora de una parada en una prueba del mundial de resistencia se reparten muchísimas funciones ya que tenemos que conseguir que el coche dure 6, 12 o 24 horas en función de la longitud de la prueba. Así que estos cinco mecánicos una vez que el coche paran comenzarán a primero repostar que es la tarea más larga. Así que conectan la manguera y el coche comienza a recibir combustible mientras tanto el resto de mecánicos se preocupan de otras funciones como revisar la temperatura de los frenos, revisar la temperatura de los neumáticos, revisar o limpiar el parabrisas y los faros y demás. Bien, una vez que el repostaje está terminado el piloto se cambia si fuera necesario. Si no, todos los mecánicos se centran en las labores de cambio de neumáticos donde solo tenemos dos mecánicos con pistolas y dos operarios encargados de cambiar neumáticos. Así van dando la vuelta al coche hasta que los neumáticos están totalmente cambiados y el coche puede irse. Cabe destacar que las dos pistolas no se pueden usar a la vez así que tienen que coordinarse para poder realizar el cambio de ruedas de la forma más rápida posible pero sin usar las dos pistolas a la vez. Cosas de la normativa. En fin, estos cambios, estos cambios de ruedas, estos ajustes de frenos, esta limpieza, el cambio de piloto y demás deben hacerse con la mayor velocidad posible ya que en Le Mans un prototipo de la primera categoría un LMP1 como por ejemplo el Toyota realiza unos 30 paradas en boxes que tienen que ser lo más rápido posible ya que un segundo perdido durante mucho tiempo son muchos segundos que al final afectan al resultado de la carrera así que las paradas en boxes aunque no lo parezcan en las 24 horas del Mans o en cualquier otra prueba del mundial de resistencia son muy importantes. Si nos vamos a Norteamérica las cosas serán si cabe más complejas. Bien, en el coche tenemos los 6 operarios que pueden realizar y toquetear cambios en el coche Bien, el primero se encarga de insuflar aire a presión por detrás del coche del monoplaza para que el gato hidráulico incorporado dentro del coche se levante así los mecánicos no tienen que incorporar un gato sino solo insuflar aire a presión Bien, otros 4 mecánicos se encargan de realizar el cambio de ruedas Cada rueda la cambia un mecánico, afloja el tornillo, saca la rueda, mete la rueda y aprieta el tornillo Bien, solo tienen un tornillo como en cualquier otra monoplaza, cabe destacar Bien, además un sexto mecánico se encarga de las labores de repostaje Ojo, labores de repostaje que no se realizan mediante una bomba, es decir, una bomba no es la que mete el combustible dentro del vehículo sino que se hace por gravedad, así que al final de la carrera las labores de repostaje durarán considerablemente más que al principio Bien, así una vez que se cambian los neumáticos y se realiza el repostaje todos los mecánicos se retiran y un mecánico dentro del muro echará un chorro de agua hacia la zona donde se reposta para que no quede ningún resto de combustible que pueda provocar un mal mayor a la hora de rodar por el circuito Si seguimos en Norteamérica llegaremos a la NASCAR una categoría que las paradas en boxe son incluso más complicadas También tenemos seis mecánicos Uno con un gato que se va moviendo alrededor del coche otro para repostar y el resto para cambiar las ruedas Bien, aquí es mucho más complejo porque las ruedas tienen cinco tornillos como si fuera un coche de serie Hasta aquí los pit stops de circuito que conocemos tradicionalmente, los clásicos pit stops Bien, pero ahora vamos a los tramos Los tramos donde los pit stops se llaman zonas de asistencia Los tramos donde los pit stops, las zonas de asistencia son notablemente más largas de 15 minutos hasta hora y media y los tramos donde las paradas están controladas milimétricamente ya que hay que llegar al control de entrada y al control de salida en la zona de asistencia en un determinado tiempo muy preciso Por tanto aquí las labores del copiloto son muy importantes pero vayamos por partes El piloto llega del tramo de enlace al control de entrada a la zona de asistencia justo en el minuto exacto para que puedan entrar Si llegan más tarde, penalización, si llegan antes, penalización Una vez entran en la zona de asistencia tienen una cierta velocidad máxima, 30 km por hora para moverse por todo el recinto de la zona de asistencia hasta que llegan al punto delimitado para ellos, al punto determinado para su equipo Una vez aquí disponen de un cierto tiempo que puede ir desde eso 15 minutos hasta una hora, hora y media depende de la organización Bien, una vez que estamos dentro de la zona de asistencia el número de mecánicos que tenga el equipo podrá realizar cualquier tarea desde cambiar los neumáticos y limpiar los parabrisas hasta reparar algún accidente, la suspensión, la dirección o lo que sea o incluso cambiar las especificaciones de tierra a asfalto en el caso de que haya un rally mixto como por ejemplo era el rally rack de Cataluña por tanto en una zona de asistencia de un rally tenemos un sinfín más de tareas que hacer pero tenemos más tiempo y aquí es donde entra una función principal del copiloto que es ir notificando a los mecánicos la cantidad de tiempo que les queda para que les dé tiempo a piloto y copiloto a montarse en el coche salir de la zona de asistencia y llegar al control de salida en el minuto exacto para no penalizar El control es mucho menor que en cualquier otro pit stop de la fórmula 1 y demás ya que aquí se pueden hacer muchos más cambios pero la precisión ha de ser la misma ya que se necesita mucha eficiencia para realizar todas las labores en el tiempo exacto y se necesita mucha precisión para controlar el tiempo justo que se necesita para salir otra vez de la zona de asistencia Bien, una vez que están fuera de la zona de asistencia piloto y copiloto sí que pueden realizar cambios en el coche pueden cambiar las ruedas o pueden realizar cualquier reparación dentro de las posibilidades de que sólo pueden trabajar piloto y copiloto y sólo pueden hacerlo con los materiales y las herramientas que tengan dentro del coche de competición si utilizan una herramienta de fuera caen en una infracción de la normativa de parque cerrado si les ayuda alguien, aunque sea a cerrar el portón trasero una vez que cambian la rueda caen en una infracción de la normativa de parque cerrado así que sólo pueden trabajar piloto y copiloto con los materiales que haya dentro del coche y hasta aquí este vídeo sobre las paradas en boxes espero que os haya resultado muy interesante espero que os haya resultado entretenido y sólo me queda deciros que si os ha gustado leéis a me gusta si no, no me gusta leéis a suscribiros a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo cuidaros